¿Eso es lo mejor? Bueno, el francés. Claro. ¿El francés? ¿Cómo quieres usar los clientes? No, pero sí, cuando vienes a correr de aliento, hizo su madre la empanada en la sensación. Oye, ¿y con qué comida mejor el francés? Pues con las noches de adobada, pues con todo el menudo con chorizo. Sí, no, con todo. Oye, con el huevo con chorizo. Ya está, se le hizo agua a la boca. Gracias. Oigan, vean esta. Dice la señorita que la de piña me tengo que llevar, entonces está bien, eh. No se puede quedar esto así. Se ve bastante bueno también el de azúcar. ¿Ya lo vas a meter? Ajá. ¿En cuánto tiempo lo precalentas? 50 minutos. ¿50 minutos de precalentado? Sí. Para meterlo. Para meterme en 600 piezas. ¡Vámonos! Más o menos al día, ¿cuántas hacen entonces? 6.000. 6.000 piezas. ¡Vámonos! Oye, ¿y ese que están haciendo qué es? El francés. Ya los han dando la formita, ¿no? De las bolitas. Y ahí le haces el pie, el pliegue. Ahí lo juntas en realidad, ¿vean? Sí. Vean nada más. Ese ya es el siguiente paso. Donde para terminar la última forma ya se cortó. Ya la bolita ya está hecha, digamos así, preparada. Y normalmente el pan francés viene como en gemelos. O sea, no es un pan solo, sino viene en gemelos. Y miren, justo aquí es como se ve. Vean. Aquí están los gemelitos. Y cuando los están armando, ahí están. Y así queda, ¿eh? Este sí ya es el último paso, ¿no? Sí. Y luego en la cocida. En la cocida después. Vean, aquí ya están formando las tablas. Para de aquí, el horno se está precalentando. Con gas gana más. Le voy a acercar un montón de calor, ¿eh? Ladrillo rojo por dentro. Todo en el horno suave ladrillo. Y a meter el pan, ¿eh? Y aquí es como lo tienen ya al final. La gente, de hecho, o sea, recién salido del horno, lo ponen aquí. Y ya la gente viene y prácticamente se sirve. O sea, el pan está así como sale. No tienen ni siquiera tiempo de ponerlo ya en bandejas para sacarlo, no. O sea, tanta la demanda que directamente lo ponen ahí. La gente ya pasa, ve todo el proceso. También eso está padre, ¿no? Todo el proceso y vámonos. Y vean como lo van tapando para poner las siguientes. Vean nada más. Qué bonito, ¿no? Qué bonito y qué artesanal todo esto. Me encanta prácticamente ver cómo hacen el pan. Y este, además, todavía que está delicioso, ¿eh? No, belleza, ¿eh? ¿Lo quieres chico? Sí, chico, por favor. ¿Cuántos quieres que te ponga? Unos cuatro o cinco, yo creo que ya son esos están muy bien. Nada más para probar ahí en casa con mis papás. Ándale. Perfecto, hombre, muchas gracias. Aparte, sí se ve distinto al de hamburguesa. O sea, no parece de hamburguesa. No, no, es que está... Este tiene otro sabor. O sea, dentro de los que son de hamburguesa... Este tiene otro sabor. Este tiene un sabor también más rico. No, pues ya lo vamos a probar. ¿Cuánto se ponga? No, con tres está bien, ¿eh? ¿Seguro? Sí, nada más, es decir, está disfrutando pan. No nos vaya a dar algo. No, no, pues se lo vas comiendo. No, o sea, que seamos más felices. Muchas, muchas gracias. Al contrario, que te vaya muy bien. Gracias por hacer pan tan rico, ¿eh? No se los agradezco yo y todo Torreón. Toda la comarca lagunera están... Les agradecen. Jaime, muchas gracias. Él es el pionero de la panadería. Él es el pionero de la panadería. ¿Cómo se llama? El pionero de Torreón. Antonio Avinas Méndez. Antonio Avinas Méndez. Antonio Avinas Méndez. El mejor panadero aquí hubo en todo Torreón. Aparte de los que están ahorita, ¿eh? Claro. Pero él... Él dejó la escuela. Él dejó la escuela todo. Mira nada más. Aquí le tiene un pequeño altar. Honor a quien honor merece, ¿no? Entonces el maestro panadero Toño merece estar aquí.